Miren amigos, ¿dónde me encuentro ahora? Buenas, escuchando la radio está Don Juan. Aquí le traigo de los aguacates que me regaló Don Ramón. Aquí le traigo unos, miren amigos, aguacates. Y les cuento que vengo a traer las herramientas la vez que trabajamos la casita aquí de Don Juan. Dejamos las herramientas aquí en esta casa, miren. Y como mañana vamos a comenzar a trabajar la casa de Don Ramón, tengo que llevarme las herramientas. Así que tenía que venir ahora lo que son las escaleras, las palas duples, el azadón, todo. Todas esas herramientas pues quedaron acá. Y de paso vamos a saludar aquí a Don Juan. Ahorita él está escuchando la radio. A ver. Va, ahí está Don Juan, miren. Escuchando predicación veo que está. Miren amigos, escuchando predicación en la radio. ¿Y predicación de qué? ¿De qué están hablando? Un evangélico. Ah. Un evangélico, el pastor. Un pastor. Y hablando de los borrachos. Hablando de los borrachos, dice. ¿Y qué ha aprendido de las predicaciones que escucha? Algo, le sirve a uno. Porque aprende lo que uno no sabe y otro sabe. Porque uno muere aprendiendo. Sí. Pero que otra persona sabe, uno no la sabe. Sí. Y ahí va uno caminando en la vida, en el mundo, aprendiendo y aprendiendo cosas que nunca se va a saber. Pero eso está bueno, miren, que escuche predicaciones. No, y le sirve la radio porque así ya no se siente solo. Usted está entretenido. Mira, aquí le traigo unos aguacates. Ah, mira. Ajá. Los pone a madurar un par de días. Ah. Y se los come con tortillita. Ay, duro, pa. Ajá. ¿Qué les voy a poner? Como en unos, ¿cuántos días cree que ya estén? Sí. Unos tres días o cuatro. Unos tres días. Ajá. Ya están maduros. Sí. Unos tres o cuatro. ¿Le gustan los aguacates? Sí. Es decir, que había allá los compro y le doy dos a mi hermana y yo me como yo. ¿A cómo los compra allá en el mercado? A tres. A dos por un dólar. Dos por un dólar, es que son caros, ¿verdad? Son caros. Sí. A veces los pequeños dan tres, ¿no? Porque son los dos. Ajá. Así, hablando como este. Dos por un dólar, porque yo los he comprado. Sí. Hoy ya tengo en el hospital. Pero es bueno el aguacate. Sí. Dicen que tiene grasa buena. Sí, es bueno. Ajá. Y con tortilla tostada y sal. Ajá, ya me pedía guacamole con huevo. Son bien ricos. Sí. Es mi hermana, mi hermana, pero el viernes la llevaron al hospital. Ha estado mal a su hermana. Sí, es que aquella vez que la vimos se miraba bastante delicada de salud. Sí, me la 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 la. Ella es la que le lava la ropa a usted, ¿verdad? Sí, me la la la. Le cocina también. Y le traigo las cosas. Yo le comaba. Ajá, es que ella es la que cocina, miren amigos. Y llevo, le voy a hacer. Ella le hace, le prepara la comida. Ella me prepara la comida. Está buena. Sí. Y azúcar, tal, tal, tal. No, y veo que tiene bastante todavía víveras ahí. En las panas. ¿Eh? En las panas. Estas. Ajá, ¿sí? Tiene bastante. Tengo bastante todavía. Ajá, lo bueno que ahí se mantienen guardaditas. Ahí están guardaditas. Ahí la gata lleva. Además, por donde, por allí. Y después con la lata. Y se meten. A ver cómo hacen. Y se meten ahí en nuestro cabel. Ajá, por eso es bueno mantener así tapadas ahí. Ya no hacen nada las ratas. Sí, aquí no hay talla de techer. ¿Termete? No, ahí no. Incluso tiene el otro cumbo ahí. Sí. Que tiene tapadera. Está el barril también. Sí, el barril. Ajá. Ahí estaba uno adentro, miren. Y ahí está el boletra. Lo que haga eche de un veneno que le trajimos la otra. ¿Ves? En la entrada. Tal vez al sentir el olor así no entran. No, le voy a echar allá en la quina. Ajá, en la entrada. Sí, ahí está en la puerta. Y el perrito anda paseando. Hoy no lo vi aquí adentro. No. Aquí duerme. Aquí duerme. La capa va a ir debajo de la capa. Ajá. Porque ella tomó a correr de caer de la capa para que allí ella duerma. Pero el perrito siempre ha visto que aquí duerme con usted cuando venimos. Él dice que afuera, pero no, amigos. Aquí lo deja él que duerma con él. No, yo la pago para que ella... ¿Jugando a andar? Sí. ¿O a lo mejor ahí donde...? Sí, ahí está. Este, mire, no sabe si hay alguien acá porque yo vengo a traer las herramientas. Miren, es como estaba diciendo la mentira que la llaman porque no hay algo. Ajá. Ahorita voy a subirlas al carro. Vaya. Voy a ir entonces a ver. Miren un perrito. Como son pequeños, ahí caben. Miren, amigos, está cerrado. Y sí o sí, hoy me tengo que llevar las herramientas porque mañana las vamos a ocupar. Pero mire, aquí no hay nadie. Híjole, ¿y quién me pudiera alcanzar las herramientas? Amigos, ahí están las herramientas. Sí, ahí están. Y alguien que pudiéramos hablar. Miren cuántos perritos hay, amigos. Como siete. Como siete, dice que tú. Y solo en el piso ese, ella. Sí. También se meten por allá. Y el perrito suyo ya ha tenido algún parto. No, no ha tenido ni uno. Ha estado embullada en todas. Sí, claro que en tu noquilla va a los cuatro meses. Ay, a ella le voy a decir, mire. Dígale, callado. Fíjese que yo me quiero llevar las herramientas. Ah, no, no hay problema. Ajá. ¿Tiene usted llave? Ahí está abierto. Está abierto, mire. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, pues sí. Vaya, aquí están. Miren, amigos. Es que, con permiso. Es que solo son las escaleras, las palas. Estaba pensando que se me iban a mojar. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Se me iban a mojar. Bueno. Pues vamos a echar esto ahí. Uno por uno voy a llevar. ¿Qué es que no anda ahí? ¿No lo voy a llevar? Sí. Sí. Es que hoy no anda Mario, amigos, conmigo. No, no. ¿Por qué? No, hoy no vino. No pudo. Es que hoy le dimos vacaciones a Mario. Van a dar un tiempo ahí ayudándole al papá porque les ha salido bastante trabajo a ellos. Entonces, el papá ocupa bastante a Mario. Así es de que en este proyecto, pues, me van a ver que ando sola, amigos. Porque sí, siempre Mario es el que me ayuda a subir las herramientas al carro, me las baja. Pero hoy sí, amigos, me tocó a mí. Ya al rato van a ver nuevamente a Mario. Pero sí. Pero esto no pesa. No, no pesa. Y son poquitas. Don Juan me quiere ayudar. No lo dejo. Vaya, amigos, aquí ya va todo. Ahí voy a venir otro día a visitarlo. Vaya, pues. De vez en cuando siempre vamos a venir a espiarlo. Para ver si se está portando bien. Sí. No, yo me porto bien. Lo que pasa es el oro de la gente también porque me han venido a hacer la casa. Ajá. Usted lo que haga, siga escuchando predicaciones. Sí. Porque tanto escuchar, más de algún consejo se le va a quedar. Que le va a servir. No, es que yo he sido evangélico. Ha sido evangélico, dice. Sí, yo solamente este día, cuando me robé la camilla, porque me arrancó la pata. Es porque he dejado de ir. Pero puede volver. No, puede volver. Puede volver. Puede volver. Aquí se llena el palomo, miren, amigos. Ahí van todas las palas, las escaleras. Porque sin esto, no van a poder iniciar mañana. Es que mañana vamos a ir a construir una casita. Allá al lago. Ajá, a unos abuelos. Ah, ya me dijeron los muchachos que ya iban a pasar al lago. Ah. Ajá, ya, ya. Sí, por ahí vamos a ir a trabajar y ya mañana van a comenzar. Y ya van a comenzar. Ajá. Entonces, sí, ocupan ellos las herramientas. Las herramientas. Es que aquí las había dejado, amigos. Sí, estaba yo preocupado y la vez pasada, esa que última vez que vinieron anteriores, no les dije que las llevaran, pero las albinas me dijeron mirar. Ajá, las herramientas. Y ya me dijeron que me lleven esas herramientas. Sí, no me había quedado lugar de venir, miren. Sí, y entonces. Pero miren, don Juan, qué rica es la brisa a esta hora. Ah, sí. Está fresquito, amigos. Es que ahorita son como a las cuatro y media de la tarde. Bien bonito, miren. Allá al fondo hay una cancha de fútbol. Y se ve que hay partido porque está lleno ahí alrededor y hay jugadores. ¿Usted no llega ahí a ver los partidos? No me gusta. ¿No le gusta? No, ni a la vela, ni a los días. ¿A dónde sí le gusta ir, pues? Mire, sobre todo, pero... Ay, que a usted le gusta ir a comprar allá al pueblo, ya me acordé. Sí, sí, sí. Ahí puede hacer las tortillas. Se distrae ahí, ¿verdad? Sí, me distraigo ahí, mire, porque son los dos. Pero eso es bueno también que usted camine, porque hace ejercicio, eso es bueno. Sí, el ejercicio. Eso es muy bueno. Y no sirve de entretenimiento, porque allá platica con alguna gente. ¿Tiene amistades allá? Sí, allí hay dos comedores, que uno lleva chistro. ¿Y le dan comida? Sí, le dan comida. Ah, qué buena la gente. No, no, no. Ya lo conocen, ¿eh? Miren, amigos, ese árbol está lleno de mangos. ¿Cuál? Allá al fondo, miren. Allá, sí, está cayendo ahí en la calle, el otro día cayó al fiar, al fiar, y me traje uno, y ahora solo me dieron lo que estaban ahí. ¿Mangos? Sí, cayó uno. Y por acá cayó un hígado, no sé si a piedra o no. Bien ricos son los mangos. Sí, y el fincho. Ahí se come los aguacates. Sí, ahí los voy a meter a ver. Va, entonces me voy a retirar, ahí vengo luegoito a visitarlo. A visitarlo. Ya vi que en las tardes sí se encuentra aquí. Sí, en las tardes, porque yo como a la una vengo. Sí, que usted siempre, todos los días va al pueblo. Sí, a veces voy, no llamo tarde, no me voy ni de mañana. ¿A mediodía se va? Sí, me voy como a las ocho. Allá pasa seguido, ¿verdad? Sí, pues ahí todos los días. Esa es su forma de entretenerse. Sí, de hecho, una de las que usted va a visitar ahí al pueblo, ella es la que me mostró su caso. Por ella lo conocimos a usted. Ya ve que le funcionó esas visitas que usted va a hacer allá. A ti, que le funcionó así. Le valió la pena que ella le llamó. Me dijo, voy a platicar con una amiga, me dijo, con una muchacha, me dijo. Que ella me lo tiene a mi casa, me lo pido. Que le pueden ayudar. Y mire. Ella fue la que decía acá. Sí, ella fue la que abogó por usted. Y de ahí ya nuestros amigos que hicieron todo lo posible, ¿verdad? Para cumplir la misión. Sí, usted ha quedado bien contento, ¿verdad? Ah, nadie me va a decir esto, porque esto, y le dije, ay, me estaba mojando porque la garra está tan corta. Y yo, yo, dos muchachas en otro mercado. Es que antes se mojaba usted con esa champita. Yo estaba sentado, pasaba las grandes tormentas. Y después de mojada me costaba, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cuándo Dios te va a compadecer de mí? Ay. A tomar los ganchitos. Si quiera. Pero mire, le correspondió Dios. Sí. Como le decía, ¿cuándo te vas a compadecer de mí? Dice que le decía Dios. Ay, yo me lo pedí. Ay. Y yo iba yo porque yo así fue el bajo. Yo estaba callado, tranquilo. Bueno, la gente es que son de mal pensamiento. Sí, es que siempre hay gente que no tiene buen corazón. Pero mire, me alegra que se mantenga escuchando predicaciones. Sí. Eso está bueno. Eso me gusta más que todo, las cosas alegres. Ahí también puede escuchar alabanzas. Sí, alabanzas. Sí, por eso, digamos, me hacía falta rayitos. La radio, les decía falta. Para estar oyendo, para dedicaciones y alabanzas. Y también las que me gustan. Pero mire, don Juan, hoy cada vez que lo ven los amigos lo ven con camisa nueva. Ay, qué bonito. Hoy tiene otro color, miren, amigos. Cada vez que vengamos lo van a ver con una camisa diferente. Diferente al abuelo. Sí, cabal, sí. Siempre estrenando. Siempre estrenando, sí. Buen día, oiga. A visitarlos siempre. Vamos a estar ahí. Vamos a estar pendientes. Vamos a tratar de estar pendientes. Sí. Tanto ustedes como yo, así es de la mano, ¿verdad? Sí. Así que eso vale la pena porque la comunicación vale mucho, ¿verdad? Sí. Y uno siente control, estoy calmo. Yo también cuyo feliz radio. Siente bonito que lo vengan a ver. Sí, sí, siente alegría de que me vengan a ver los años ocho, quinta días. Y ya me siento yo contento, despedido. Sí. ¡Suscríbete al canal!